Gracias Rocío, y la explicación de la Procuradora sobre las razones que tuvo para tomar esta decisión se produce en el medio de una controversia. Según algunos sectores, la Procuraduría no puede sancionar a funcionarios elegidos por voto popular de acuerdo a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una duda que surge en medio del proceso de suspensión a los alcaldes de Medellín y Bagué por presunta participación política, y es si la Procuraduría tiene facultades para tomar este tipo de decisiones con un funcionario de elección popular. Todo en virtud del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, donde el organismo internacional señaló que los mandatarios de elección popular solo pueden ser retirados de su cargo mediante un fallo judicial. La Corte señaló que la normatividad colombiana disciplinaria no se adecuaba a los estándares internacionales, en tanto que permitía que una autoridad administrativa impusiera restricciones a funcionarios electos de manera democrática. En respuesta a este fallo, el Gobierno Nacional llevó un proyecto al Congreso que modificó el Estatuto Disciplinario de la Procuraduría para otorgarle funciones jurisdiccionales o judiciales y que pudiera tomar este tipo de sanciones. Se modificaron las competencias de la Procuraduría atribuyendo la naturaleza jurisdiccional y se le dio la garantía al funcionario de elección popular de que no se aplica la sanción, cualquiera que ella sea, incluida la destitución, hasta tanto no se pronuncie el máximo juez de la jurisdicción contencioso administrativa. A juicio de los constitucionalistas, además de esta reforma hay una sentencia de la Corte Constitucional, la C-015 de 2020, la cual dice que la suspensión provisional de funcionarios electos popularmente no es una sanción de abstracto desproporcionada ni viola derechos políticos. No se le aplica la sanción hasta tanto no se pronuncie el Consejo de Estado. Aquí estamos es ante una medida provisional en el proceso, que lo suspendo mientras adelanto el proceso por tres meses. En mi opinión esto no está en los supuestos de la CIDH, porque es una medida provisional dentro del proceso disciplinario. Pero además los expertos citan otra sentencia de la misma Corte, la C-146 de 2021. Lo que termina diciendo es, no podemos leer la sentencia Petro y la justicia interamericana sin el contexto colombiano. Recientemente, en un documento de 15 páginas, el pasado 25 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la reforma de la Procuraduría no cumplió con las órdenes emitidas en su sentencia contra Colombia en el caso del hoy senador Gustavo Petro. Esto nuevamente puede llegar a carrear problemas para el Estado colombiano al enfrentarse a una nueva demanda en distancias internacionales y sobre todo termina por desacreditar al Estado colombiano como cumplidor de las obligaciones a nivel internacional. Expertos en Derecho Internacional señalan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría enviar este caso a la Asamblea General de los Estados Americanos para que se tomen las acciones correspondientes para garantizar el cumplimiento del fallo. Por otro lado, con...